La gracia y la paz de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo, testigo fiel, esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto, es para la salvación de ustedes Juan era la lámpara que arde y resplandece Y ustedes han querido gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no permanece en ustedes Porque no creen en el que me envió Ustedes examinan las Escrituras Porque en ellas piensan encontrar vida eterna Ellas dan testimonio de mí Y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida Mi gloria no viene de los hombres Además, yo los conozco El amor de Dios no está en ustedes He venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me reciben Pero si otro viene en su propio nombre A ese sí lo van a recibir ¿Cómo es posible que crean ustedes Que se glorifican unos a otros Y no se preocupan por la gloria Que viene del único Dios? No piensen que soy yo el que los va a acusar ante el Padre El que los acusará será Moisés En el que ustedes han puesto su esperanza Si creyeran en Moisés También creerían en mí Porque Él ha escrito acerca de mí Pero si no creen lo que Él ha escrito ¿Cómo creerán en lo que yo les digo? Pidámosle al Señor Que también nosotros podamos decir con Cristo Que nuestro testimonio no es válido Por lo que nosotros mismos afirmamos Sino que hay otro que puede dar testimonio de nosotros Y ese otro por excelencia Que podría avalar nuestra conducta No es ni más ni menos Que el propio Jesucristo El Hijo de Dios Y así como Él se apoya En el testimonio de otros Aún sin requerirlo Nosotros con toda razón Necesitamos que otros Al valorar nuestra conducta Al observar nuestro modo de actuar Nuestras palabras Puedan decir coherentemente Y puedan hablar en nuestro favor Para respaldarnos En una sociedad donde Nos hace falta mayor cantidad de testigos Pedimos por la intercesión de los santos Hoy haciendo referencia a San Juan Pablo II Que no falten los testigos fieles Que ejemplos de Jesucristo Puedan coherentemente inspirar Que otras personas den testimonio de sus actos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo